Mira, yo te voy a amar como sea, contra viento y marea, canta el toro Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito, yo te abrazaré, es de mi piel la gente confiesa en el sol Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuerpo y me entregaré, es de esta noche que te enteres quien soy Llevo dos años en esta operación contra el mafioso que mató al hombre que yo amaba, y estoy a punto de hacerlo pagar Necesito saber si ese maldito policía tiene algo que ver con Analia, ¿lo entiendes? ¿Yo conozco a la mujer que está con mi marido? Dime, Sara No soporto que sigas con Mariana Mi hija, mi matrimonio, todo se acabó, todo Te lo juro, yo siento que lo que quiero es morirme, yo siento que me voy a morir Yo mataría a mí, es estúpida, permita si pudiera Caray, Sara, ahora sí estás hablando en serio Y si todo esto fue una aventura ya Creo que acabo de condenarte a muerte, permita ¿Es que puedes engañarme? Que ha nacido quien puede traicionar a Ricky Montana Daniel, ya lo sé todo ¿Qué sorpresas? Lo tuyo con Sara es lo que sé Vas a hacer un trabajito para mí Hay una mujer Mariana Montiel Vas a matarla Si hay justicia en esta vida, les juro Que ustedes dos van a pagar por lo que hicieron Oye, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Dale, dale, acelera, vamos Me mandaron a matarte, gente muy mala nos sigue Así que acelera, dale Ya no me importa nada Váyanse todos al demonio El auto que estaba manejando su esposa Se salió de la carretera Hizo explosión y se incendió Roberto, espera Ahí hay alguien ¿Por qué? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdóname Pues parece que nuestra afortunada paciente tiene nombre Analia Tómame otra vez Quiero sentirte muy pegadito Al cuerpo y me entregaré Esta noche que te enteré ¿Quién soy?